Bueno los amigos ya mirando el jugador Y vamos a colpacerlos en este programa para que todo el mundo agarre pareja Cumbia Cumbia ecuatoriana Y en este momento agarramos pareja y todo el mundo a buscar a chicas más guapas Muy linda fiesta Empatoriana Sabor Técesis En lo más alto del cielo En lo más profundo Del barra Hoy en Samurai Nunca la vas a olvidar El famoso Ney El Amor Amari El grido de guerra Sabor Cumbia ecuatoriana Ahora Salsa Salsa Mierda ecuatoriana Andere melexita Juan el chino Y el pochín Hacé la rueda, hacé la rueda Cumbia Cumbia cuanturiana Píjese Zaza 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 Inza Galicia Las chicas sonrisas Hasta la ciudad de México A lo que hizo Zaza Zaza A la Quizá Para los reños De la noche Radas de la noche Para producciones El caballero Siempre con mangana Chileros Linda fiesta, ecuatoriana, acá. ¿Cómo se llama? Dios perdona, mis pecados, lo que sabe es cuatro sols. Más me pasa en esta vida, en otra acertación, mancata. Dios te bendiga, oye cualquier revertón. El famoso de Llibera, magnífico de la judía. El magnífico Rojas, y quiero. El Cholo Quichino, el Pocholo Galito, Vinencho Pocho Férez, Angie García, hasta el Jamacho. ¡Llebre! Inalcanzables, los Peñinos Cicantes, Juegos de Javinsonia, Peñalas y Galitas, San Felipe, El Progreso, Marimón, Momón, Vino Polo Soleme, Pachitos, De la Trece, Pepi Semolpao, Linda fiesta, ecuatoriana, El Mago, Bolivio Mayorga, Los Peñinos Niños Dark, Activos Plus, Niños de TV, Vimos Sin Amor, Los Chicos de Ote, Vimos en Taza Guapa, ¡Ah, qué sabroso tema! En este programa para la banda que está presente, la gente que nos acompaña, pues vamos amigos míos, continuamos adelante con todos ustedes, hoy en este programa especial. ¡Muchadán!